Persistir es resistir insistiendo, insistiendo en que en esa seguridad, en esa carta que te escribiste, yo lo hice bien, está hecho y mantenerte en esa confianza plena de que está hecho y en ese periodo lo único que tienes que hacer es continuar con tu vida, continuar con tu día a día. Si vas a trabajar, te vas a trabajar, si quedas con tus amistades, quedas con tus amistades, pero tienes que ser astuto o astuta porque estás en un proceso donde te puede venir el autosabotaje, de visualizar, de insistir, de no sé qué, de no sé cuánto, etc. Voy a ser astuto o astuta y voy a entender que estoy en un proceso donde estoy en un periodo de gestación que se está gestando, lo que yo planteé, y por ahí se está preparando el puente de incidentes. ¿Cuánto va a tardar? No lo sé. Y métanse en la cabeza que si están con prisas, lo único que van a hacer es retrasar.